BESAS FALTA QUE LA BOCA SE HAGA AL AGUA Haces lo que tú quieres conmigo Y hago lo que yo quiero contigo Haces y te amo Y para ser El amor al rojo vivo En el cielo o el infierno Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras veo un parecido puro es más igual Con cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Tocas con la yema de tus dedos Toco la guitarra de tu cuerpo Toco la guitarra de tu cuerpo Toco la guitarra de tu cuerpo Y para tocar Toco la guitarra de tu cuerpo Hace falta la canción Y las ganas de arañar el cielo No, tú no te vas a atrever a hacer eso, tú jamás vas a hablar con Camila ¿Por qué? ¿Crees que no sería capaz de hacerlo por mi hijo? ¿Por tu hijo o por mi dinero? Por lo que me dé la gana, Leo Así que por favor piensa muy bien las cosas y no me busques porque me vas a encontrar Déjanos en paz, Leo, déjanos en paz a mí y a Kiko Si es que no quieres perder la última hija que te queda ¿Está claro? Y no te molestes en acompañarme, que yo me sé muy bien el camino de salida Chao, Leo O sea que tú vas a seguir con el cuantico ese del disparo a Camila Rigores, ¿no? Pero eso porque te asombra No, si no me asombra, María Celeste Lo que pasa es que me molesta, ¿sabes? Me molesta que tú te la des por ahí de super policía Y después te comportes como una pobre aprendiz María Celeste, tienes las verdades enfrente y no te das cuenta Porque tengo las verdades enfrente es que vas a ir preso, Rubén Yo no le disparé a Camila Rigores Ay, Rubén, por Dios, ¿tú vas a seguir? O sea, el proyectil pertenece a una vereta 9 milímetros, Rubén Hay un testigo que afirma que fue un policía el que disparó Además, Alejandro Linares salió negativo en la prueba de ATD Entonces dime, ¿qué otra verdad tengo que ver, Rubén? ¿No te parece que es obvio, María Celeste? Yo no le disparé a Camila Rigores Fue Bustamante Bueno, Dios mío Pero ¿cómo es eso que la esposa, Ramón Linares Tiene que ser justamente la señora Valentina? Sabes lo que yo me pongo a pensar, ¿sí? Tú sabes Oye, se ve que todo esto es a propósito, ¿no? O sea, ¿será que esto es una ironía de la vida? ¿Para qué? Bueno, para que yo no sea feliz, pues ¿Qué te puedo decir? ¿Piensas hacer? Lo que hice Yo me arranqué en Fave O sea, yo me arranqué, me volví de ahí Dejé el pelero sin explicaciones ni nada ¿Me fui? Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto porque tiene que salir de ese rollo, mira Rapidito, Perla Sí, sí Yo sé que Que yo siempre he defendido a las amantes Pero, Perla Van en tu casa un distinto La esposa de los amigos, tu amiga Se convirtió en una gran amiga Es distinto Ay, mi cabello Qué feo es todo esto, mañita Porque aquí resulta que yo Yo vivía el sufrimiento de esa señora, ¿vale? Yo vivía el sufrimiento de la señora Valentina y de la niña, ¿vale? Y yo te conozco Y sé que la conciencia no te va a dejar de detrás de ti Que no vas a poder con eso Está decidido, mi cabello Yo, Alejandro No lo veo más nunca, ya No lo vuelvo a ver Mire, señora Rosita Es probable que usted tenga razón Puede ser que yo haya sido un verdadero desastre para la Perla Pero en todo caso Yo necesito que ella me explique por qué se fue así Sin decirme nada Sin darme explicaciones de ninguna especie Así que yo le voy a pedir, por favor Que si habla con ella Le dice que me llame, por favor Que necesito urgentemente hablar con ella Sí Será, señor Alejandro Será cuando aparezca mi hija Porque el colmo sería que ella ahora ande como un alma en pena por la calle, ¿verdad? Bueno, ya aparecerá Perla Y entonces se verá qué pasa Muchas gracias De nada A su orden, pues ¿Buenas? Alejandro Linares Qué sorpresa Troconi, a ti te pagan por leer Ah, no Disculpe, señora Tata Esto lo tengo que ir a entregar ahorita Disculpe Troconi, a ti se te olvida que yo soy un agente del hotel Se te olvida que soy tu jefa Y te puedo votar mañana mismo si yo quiero Y para remate Después soy el sugerente ¿Cómo te atreves a mirarme así? No, yo no la Yo no la estaba viendo, señora Tata Ahora te vas a hacer el idiota conmigo Bueno Sí, si la estaba viendo, pues Si la estaba viendo Bueno, Tata ¿Cómo no verla, verdad? ¿Cómo no verla? Pues ese cambio que dio a usted Es muy difícil no verla ¿En serio, Troconi? También me veo así Encima te aseguro que 15 malandros deben estar desvalijando mi camioneta en este momento Y yo ni siquiera sé Si he pagado el seguro de este mes, Camila ¿Tú te imaginas eso? Camila Camila Camila, ¿estás despierta? Hasta hace un minuto estaba dormida ¿En serio? ¿Cómo puedes dormir en un momento como este, Camila? Ay, porque yo soy muy dormilona Me puedo dormir hasta parada Camila Anótalo, anótalo en tu listica de mis defectos Camila, estoy aburrido ¿Y cuánto tiempo tú crees que nos van a tener aquí? No tengo la menor idea Pero eso sí, ya te lo aseguro Saliendo de acá, paramos en el primer motel que encontremos en la carretera Porque esto no se puede quedar así, ¿ok? Simón ¿Qué? ¿Qué? Yo también, mi mía No me vaya a poner usted a mí en esa dilutiva Porque si le digo que sí se pone brava y si le digo que no tan bien ¿Y entonces cuál era? Ah, pues, mijito, ¿y entonces? Dígame una cosa, troco ¿Qué dicen los hombres del hotel de mí? ¿Usted de verdad quiere saberlo? Troconis Está bien, se lo voy a decir, señora Tata De todo Por eso sí, unas cosas buenas, ¿verdad? Que, 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 que cambio dio usted Que, que, que buena se ve Que envidia con el doctor Calcaño En fin, usted se ha convertido así como en el tema preferido De todos los empleados de aquí del hotel Sobre todo los hombres Y aquí entre nosotros dos, señora Tata Explíqueme a mí O sea ¿A qué cuenta de qué Ese cambio que usted dio Que se puso la noche a la mañana así Toda sabrosona No es tu problema Y mucho cuidado si yo escucho a alguien hablando de mí O faltándome el respeto Porque los mando a votar ¿Entendido? ¿Y tú vas a seguir? ¿Por qué sé yo, Cristóbal? Ahora tengo que salir a buscar un trabajo Imagínate tú ¿Tú puedes creer eso? Tengo una cita ahorita ¿Pero cuánto puedo ganar yo Si ni siquiera me he graduado? ¿Y cuándo tienen que entregar el apartamento? Bueno, esa es otra cosa El abogado se puso un tanto humano Y nos dijo que la semana que viene ¿Te imaginas eso? Hombre, chico Para mí lo que me preocupa es mi mamá Mi pobre doña Sol, ¿vale? Se me está oscureciendo Y eso me tiene mal ¿Pero es que ese tipo es un... Es una basura León Rigores siempre ha sido una basura Mamá ¿Cómo estás? Ay, Kiko Cristóbal Año sin verte ¿Cómo está usted, doña Sol? Estoy Que ya es bastante Bueno, espérame cinco minutos Busco una chaqueta, ¿ok? Mamá Cristóbal Los dejo en buena compañía ¿Ok? No me mires con cara de pobrecita, doña Sol, Cristóbal No, no Yo no la estoy viendo así, doña Sol Además Si algo no es usted Es una pobrecita Jamás ¿Sabes lo que pasa? Que a veces en la vida Uno sonríe Habla Y camina Pero por dentro Está muerto, Cristóbal ¿Cómo se le ocurre, doña Sol? Mírese en un espejo Usted lo menos que está es muerta Está furiosa Está, no sé Confundida Está bellísima Mírese en un espejo Para que descubra que Por más problemas que usted tenga Usted sigue siendo La misma La misma doña Sol de siempre Bueno Estamos listos, vámonos Bendición, mamá Dios te bendiga, mi amor Chao, Cristóbal Hasta luego, don José Tú le tocas un pelo a mi hijo Tú lo sacas de ese apartamento Y yo voy a correr a decirle A tu hijita Camila Que quien mató a su hermanita Fuiste tú, Leo No me provoque No me provoques, Sol No me provoques Porque te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino O sea, yo no puedo creer esto Tú eres capaz de culpar Falsamente a tu compañero, Rubén A tu amigo, además Ya va, ya va, ya va Momentico, policialmente Momentico Gustavo antes es tan policía como yo Y estaba allí conmigo, ¿ok? Él también disparó Y tiene una vereta 9 milímetros Como la mía Entonces ¿Por qué te asombra tanto, ah? Porque fuiste tú, Rubén El niño te vio a ti Además, tú me impresionas, chico Tú Tienes tan pocos escrúpulos así, Rubén Tú eres capaz de llevarte por delante A quien sea ¿Ah? Para Celeste Dos cositas La primera es que sí El niño me vio El niño estaba allí El niño me vio Vio a Bustamante Vio a Camila Pero ese niño estaba en un tiroteo ¿Me entiendes? Y no sabe de dónde salió Qué bala ¿Ah? Ese niño no puede probar nada María Celeste Y la segunda Es que no Yo no me he querido llevar a Bustamante Por delante, ¿sabes? Todo lo contrario, María Celeste Bustamante es mi amigo Y si yo no he dicho nada Es precisamente para protegerlo Pero no, no No puedo seguir así, ¿sabes? No puedo seguir porque Yo no voy a arruinar mi carrera tampoco Por protegerlo a él Y por defenderlo Pero está bien Está bien Si tú necesitas un culpable María Celeste lo vas a tener Hoy mismo voy a hablar con Bustamante Ok, que lo haga, pues Que se entregue Ah Y otra cosita, María Celeste Tú podrás tratar de desamutearme De destituirme De todo lo que tú quieras Pero jamás Escúchame bien Jamás Podrás negarme Que soy Y seguiré siendo El padre de ese niño Tú no me puedes negar Que lo ame, María Celeste No puedes Dime que hacés esto aquí Viniste a traerle un regalito A la suegra O viniste a devolver a Perla Al lugar donde pertenece Dime Yo creo que tengo más argumentos Que tú para venir a esta casa No sé El tiempo lo dirá ¿Y Perla? No sé, doctor No sé dónde está Se fue de la casa La muchacha Ese no es problema tuyo En todo caso Yo me tengo que ir Señora Rosita Por favor Le dice a la Perla Cuando la vea Que la voy a estar esperando Sí, cómo no, doctor Definitivamente El tiempo está muriendo Todo en su sitio ¿No? Intuyo que se te cagó El chance, Linares Obviamente me toca a mí ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo es la cosa? ¿No te dijo nada de los cinco millones? Nada. Pero bueno, Abril, y ella sabe que esos reales se los presté yo. Que yo tengo que responder por esa plata a la Europlaza. Que además ese es un dinero que yo me gané a lomo partido. Para irme de viaje, para comprarme otro perol o para echármelo encima, si me da la gana. Mamá, yo le dije todo. Pero bueno, no sé, ella ni siquiera me insinuó la posibilidad de que me los iba a devolver, no sé. Ajá, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Qué iba a ser yo, mamá? ¡Conchale, vale! Ya le acaban de soltar un secuestro, mamá. Está toda perturbada, toda deprimida. ¿Qué iba a ser yo? No sé. Ay, sí, sí. Ella estará muy traumatizada. Pero resulta que yo tengo que responder por ese dinero. Vuelvo y te lo repito. Y además, sin que tu papá se entere. Pero quédate tranquila, pues yo voy a hablar con ella. Yo resuelvo. Ya está, déjalo grito. Además, ese dinero es mío, 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 mío. Y la hija mía eres tú, no ella. ¡Familia! 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 ¿Cómo están? Necesito su ayuda. Bueno. Ok, necesito que me hablen de sostenes. Que me digan todo sobre sostenes. Tallas, colores, gustos, secreticos, rellenos. Cómo se los ponen, cómo se los quitan. Este, cuáles son los que les gustan las medidas. Todas esas cosas, ¿ok? Que me vuelvan un experto en sostenes en 24 horas. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué te dio? Ay, Lucho. No me digas que tú ahora vas a vender sostenes. Bueno, más o menos. Me dieron una campaña de sostenes. Mi primer trabajo en la edencia de publicidad, mi amor. ¿Qué tal? Pero, por favor, señor, tiene que hacer algo. O sea, no ve que la señorita está desesperada. O sea, o mata a la rata o la mata a ella. Pero, por favor, sáquela de ahí. La acaban de operar. Está convaleciente todavía. Usted no la puede dejar en esa celda, por Dios. Ajá, ¿y dónde me la meto? ¿En el bolsillo? Ay, no, por favor, por favor. Saquenme de aquí oficial, se lo suplico. Si quiere, me cambia de celda. Me manda por enfrente, por favor. No me de aquí, se lo suplico, se lo suplico. ¿Qué hombres y mujeres no pueden estar en una misma celda? Ay, por favor, por favor. No seas necio, por favor, no seas malito, ¿sí? Usted me pasa para allá, yo me quedo tranquilita, pero no me deje coger este animalón, por favor. Sáquenme de aquí. ¡Ya le tengo barricos a la rata! Mire, si usted no me saca, yo voy a gritar tan duro que no me voy a dejar dormir en toda la noche ni a usted ni a nadie. ¡Sáquenme de aquí! Está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias, gracias oficial. Dios mío, ¿dónde se me dio? ¿Sales mañana? Sí, sí. Dios mío. Gracias, oficial, gracias, gracias, gracias. Se lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Usted no sabe cuánto. Pero mucho cuidado con lo que inventan. No, no, no. Nos portamos bien, sí. Me dieron, ¿no? Que a usted no le da miedo a las ratas, ¿ah? Es normal. Pobre animalito. Pobre animalito, pobre animalito. Pobre animalito, acá eres tú. Y mucho cuidado con lo que hace. No, no te preocupes, ¿eh? Sí, vaya nomás. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Dime, ¿tú tienes un ladito en tu cama? O sea, que tú mentiste. Todo esto fue propósito, ¿verdad? ¿Y tú no te creas que nuestra primera noche de luna de miel le íbamos a pasar en camas separadas? Pues no, señor. Nada que ver. Decote, mi amor, decote. Bueno, me quedaron un poquito duras, pero tú sabes. Oye, mamá, ¿qué le pasó a la pela que se vino a dormir para acá? Bueno, a lo mejor a quien le pasó fue al señor Linares. ¿Sabes cómo son los hombres casados? Se contentó con su esposa, se rompió y bueno, pues. Buenos días. Buenos días, mamá. Ay, Dios te bendiga. Siéntate. Tío, siéntate. ¿Quieres que te sirva algo? Yo no robo café aquí del chamo. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Tú como que estuviste llorando toda la noche? ¿Qué te hizo el profesor ese? Bueno, siéntate. Ya está. Está bien, no pregunto más, pues. Bueno, ya la muchacha tranquila. Cuando le toque hablar... Cuando le toque hablar, ya hablarás, ¿verdad, mi amor? Pues mira, yo no te quería decir nada porque tú ayer llegaste tan apagadita, mi amor, pero... Pero, bueno, ¿qué fue? Dime. Bueno, que el hombre ese vino. Alejandro. Alejandro. Sí, Alejandro. Y yo le hablé bien clarito, ¿tú sabes? Yo le canté todo como es. Que te deje en paz. Que no te deje a sufrir más. Y mira la cara que tienes, chica. Es que ese hombre apareció en tu vida... Bueno, eso. Una sola lágrima todo el tiempo. No te deje a sufrir más. No te deje a sufrir más. Perla. Valentina. ¿Y eso es de aquí? ¿Pasa, Valentina? ¿Pasó algo? ¿Todo está bien con Carolina? Pues no. Por supuesto que no está todo bien con ellos. Por supuesto que no. Por supuesto que pasa algo. Pero qué raro, porque ayer estaba perfectamente. Sí, sí, justamente. Eso es lo que pasa. Ayer. Ayer que tú estuviste y que tú tuviste la brillante idea de decirle que tú tenías una novia y de que tú también te ibas a casar con ella y que además querías que Carolinita conociera a tu novia. No, 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 no. Eso no fue así. Un momentico. Eso no fue así. Mira, Alejandro, pero por favor, tú no te das cuenta de que la pobre Carolinita está mal con todo esto. No te das cuenta, por favor, que todo ha sido demasiado rápido para ella. Que ni siquiera se ha acostumbrado a la idea de que su papá está viviendo fuera de la casa cuando tú lo que quieres es encajetarle una mala rastra. No, no es así, Valentina. Yo no quiero confundir más a la niña. Yo no quiero hacerle daño. Por supuesto que no. Yo lo que quiero es que no haya más mentiras, que la niña no sienta que le estoy ocultando nada. Quiero que sencillamente todo corra normalmente. Pero ¿cómo tú quieres que todo pueda correr normalmente? Pero explícamelo tú. Si en dos minutos que su papá tiene separado, ya él se quiere casar de nuevo. No. ¿Qué quieres tú que ella pueda pensar, Alejandro? Pero si yo no le he dicho que me voy a casar, ¿de dónde sacas tú eso, Valentina? Yo todo lo que quería es que conociera a la persona con la que yo estoy saliendo. Ni siquiera le dije que era mi novia. Yo lo que quiero es que no sienta que su papá tiene secretos ni tiene nada que esconder. Quiero que conozca a las personas con las que yo ando. Eso es todo. Entonces, comisario, ¿qué es eso tan importante que tiene que hablar conmigo? Bueno, podríamos seguir hablando del expediente que trataste de robarte, pero prefiero ir al grano. ¿Qué pasa, Kinga? ¿Qué es lo que quieres? Comisaria. Bustamante, para ti, comisaria. Pero es que te quiero echar un cuento, chico, de... Cuéntico que me echó tu amigo, tu íntimo, tu compañero del alma. ¿Qué es lo que pasa con Rubén? Terminámelo de decir. Que te acusó Bustamante. Así que estaba en problema. Te acusó. ¿Qué? ¿Pero que me acusó de qué? ¿Qué estabas hablando, Kinga? De ser el verdadero autor del disparo de Camila. De eso te acusó Bustamante. Así que me puedes decir. Mira, Rebeca. ¿Aquí no hay leche descremada? No, es que yo no hago dieta, señora Sol. Yo tomo leche completica. ¿Y mermelada? No, no. Tampoco, pero porque mejor no se llama servicio de habitación, yo estoy segura de que una mucama sí se la trae. Mira, niñita. Vamos a ver si tú te ubicas, ¿sí? Y me dejas de hablar en ese tonito. Porque resulta que la dueña de esta casa soy yo. Y la rimada, la que se puede ir cuando a mí me dé la gana, eres tú. ¿Me estás entendiendo? Bueno, ¿sabe qué, doña Sol? Lo que pasa es que yo tengo un papá y una mamá con una casota de diez habitaciones. Y si yo me quiero ir mañana, tengo cómo, con quién y a dónde irme. Cosa que me temo que no puede hacer usted. Así que por favor, ubíquese, ¿sí? Porque hasta donde yo sé, este apartamento es de León Rigores. ¿Qué está esperando, pues? Esta es su casa y están tocando su puerta. Así que ábrala, doñita, ¿sí? Bésil. Buenas. ¿Sos Rigores? Sí, soy yo. Esto es para usted. Póndalo ahí, por favor. Hasta luego. Gracias. Les quedan ocho horas para abandonar mi casa. Veo. ¿Qué Rubén me acusó? Esa está mejor, vikinga. Mira, vikinga, si lo que quería era tenderme una trampa, pues te pelaste, ¿sabes? Yo también soy policía, chica. Yo también soy policía. Rubén, jamás. Óyelo bien. Jamás me acusaría a mí de haberle disparado a Camila Rigores. ¡Jamás! Niña, pero cuánta confianza. No, 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 no. Eso no es confianza, eso se llama amistad. Pues lamento decepcionarte, Bustamante, porque tu hermano del alma, tu hermanazo, te acusó. Y yo no te estoy montando a ningún peine, Bustamante. Estoy hablando muy en serio. Y está un problema, ¿sabes? Está un problema, Bustamante, porque cuando uno le acusa al jefe, que además fue testigo en el hecho, las cosas se complican, Bustamante, y es grave. Ahí está, pues, palabra cierta. Estoy hablando con tu amigo, tu amiguísimo, tu hermanazo del alma. Le estoy contando sobre tu acusación. No sé si tú quieres agregar algo más. No, un momento, un momento. Eso no es cierto, ¿verdad, Rubén? No, tú no me acusaste a mí de eso, ¿verdad? Bueno, Bustamante, lo que pasa es que... Viejo, yo lo siento, viejo. Lo siento, pero... ya no puedo seguir ocultándolo. Tuvo que decírselo. Tuvo que decir que fue testigo quien la disparó a Camila Rigor. ¿Pero cómo te atreviste? ¿Qué te pasa, chico? Suéltame. ¡Suéltame! ¡Agarra! ¡Se quede quieto, chico! ¡Suéltame! ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! No lo juro es que todo se va a quedar así. ¡Suéltame! Abre esa puerta, chico. ¡Me voy a patar. ¡Llévatelo! 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 ¿Lo ves? Eso es lo que me pasa a mí por darle confianza a un subotero. ¿Ah? Claro, después confunden, chica, confunden. Es un bello que pruebo eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sabemos, el pie de cabeza. Es el estrés. Vamos a salir bien. Es verdad, es verdad. Vamos a cerrar los libros. Y vamos a hacer un brindis, pues. Que sea lo que Dios quiera. Que salgamos rápido de esto, mija. Amén. Salud. ¿Y Jimena? ¿Va a venir o no? Ay, Jimena, qué bueno que viniste. Yo pensaba que no ibas a venir. Bueno, ¿y qué voy a hacer? No voy a perderte el trabajo de la tesis, ¿no? Además, tanto esfuerzo, ¿para qué? Pero es que me encanta. Me fascina tu ataque de sensatez. Chica, ¿cómo es eso que no vas a venir a defender tu tesis porque Abril y el 7 están empatados? ¿Sabes qué? Eso me parece pura manipulación. Mira, Maira, el 7 y yo no estamos empatados, mi amor. Hola, muchachas. ¿Cómo están? El 7. El que faltaba. Abril, vine a traerte esto. Bueno, en realidad es para ustedes, muchachas. Yo vine a desearle suerte por lo de la tesis. De verdad se lo merecen. Bueno, quería decirles también que voy a estar aquí afuera ligándola para que le salga bien. No puede ser. No puede ser, Chocolate. Que Simón está viviendo con esa mujer. Así como lo oyes, suegra. Se arrejuntaron. Ay, no, no, no. No puede ser, por Dios, no puede ser. Así será esa tipa cuando Simón ni siquiera se ha atrevido a avisarme. O sea que... ¿Tú no la conoces? No, para nada. Para nada. Ay, dame acá, yo sigo barriendo. No, 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 chica, no te preocupes que te vas a resbalar, tú estás lleno de jabón. Chete para allá, yo lo hago, allá. Yo lo hago, me encargo de todo eso. Ay, Chocolate, qué buena broma con Simón. Pareciera que yo traje a ese muchacho al mundo nada más que para que se equivocara. Yo me imagino cómo te debes de sentir con todo esto. Bueno. Imagínate, vieja. ¿Cómo se siente la gente que quiere y no la quieren, pues? El corazón se me quedó sin sonrisas. Yo lamento mucho todo esto, Chocolate, sinceramente. Pero deja quieto ese sinvergüenza. Déjalo que se presente por aquí con esa mujercita. Porque si él jura que yo se la voy a aceptar, está bien equivocado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío, ¿qué tal noche la noche? Menos mal que mejoró en la madrugada, ¿no? Sí, bueno, felizmente mejoró el humor de los guardias también en la mañana y nadie nos robó absolutamente nada de la camioneta. ¿Qué te parece si tomamos algo? ¿Quieres? Sí. Pero te voy a pedir un favor. Sí. Que no se te ocurra hacerme el amor aquí, en este sitio. ¿Tú sabes una cosa? Te voy a decir que la experiencia de ayer era la experiencia que yo necesitaba vivir en mi vida. Es que, ¿tú sabes lo que es? Que te metas un preso por hacer el amor. Es que es lo más poético que he escuchado en mi vida. Espero que no te haya parecido muy excitante porque yo no quiero repetir la experiencia. No, no, señor. A ver, vamos para allá, ¿no? Bueno, después vamos. Bueno, pero vamos a comer algo, mi amor. Ay, hola. Me he borrado un autógrafo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Autógrafo? Sí. Pero, ¿por qué? Yo no soy ni cantante, ni actor, ni nada. ¿Cuenta de qué me pedí un autógrafo a mí? Ay, ya cuenta que eres tan bello porque lo que hiciste era rescatar a tu novia al banco. No, eso fue conmóvedor. ¿Mi novia? Sí. Claro, Simón, tu novia. Ay, ¿no sabes de quién estaba hablando? ¿De chocolate? ¿De quién más? ¿Y ella no está por ahí? No, no, chica. Lamentablemente no pudo venir con nosotros. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor se aparece por ahí. Ella es tan impredecible. Te espero adentro. ¿Y ella quién es? ¿Tu hermana? Mi hermana, sí. Bueno, si no le explico que esto es un chiste, mi hermana se va a convertir en una asesina. Así que, gracias por lo de ello, mi vida. De nada. Chao, no sabes en qué lío que me has metido, pero gracias, gracias. ¡Camila! Valentina, yo entiendo que tú quieras proteger a Carolina. Yo también. Yo también soy su padre. Yo no soy ningún loco, Valentina, te lo juro. Ah, no, 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 no eres ningún loco y sales corriendo a presentarle a tu amante. No eres ningún loco. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué, qué? ¿Quién sabe cuánto tiempo te va a durar esa amante? ¿Para qué quieres? ¿Para que la niña se encariñe con esa muchacha y después tú la mandas para el carrizo? ¿Cómo tú me mandaste a mí? Eso no es así, Valentina. Sencillamente quería que se conocieran porque su papá no tiene nada que esconder, no más. Y por otro lado, porque creo que esa relación es de verdad. Si no, no haría lo que estoy haciendo. ¿Es la que haces tú aquí? No me diga que usted... Señora Valentina, yo no, Perla. No me diga que tú eres el amante de Alejandra. Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras ver un parecido puro es más igual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Tocas con la yema de tus dedos Toco la guitarra de tu cuerpo Tocas con la yema de tus dedos Tocas con la yema de tus dedos Y para tocar Hace falta la canción Y las ganas de arañar el cielo Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras vemos parecido es uno más igual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Hay de mí sin ti Si te vas una de estas mañanas Hay de ti sin mí Si me voy no te digo nada Si algún día ya no nos queremos más Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras ver un parecido puro es más igual Cada quien con cada cual